Chicos, nueva serie chicos, nueva serie en el canal, primer episodio y vamos a ver que tal jala este episodio, que tal funciona, a ver si les gusta para tener más episodios de esto porque esta serie si va a llevar mucho más edición, mucho más complicado porque tengo que estar cortando a varias partes para hacer los episodios y eso, y vamos a hacer un modo carrera gente, un modo carrera, ahorita que ya FIFA Ultimate Team está un poco vamos a decir, muerto, vamos a hacer un modo carrera de director técnico, jugador de momento no, tal vez si veo que si apoyo y esto y les gusta pues FIFA que viene se viene de jugador, vamos a coger un técnico, vamos a ver, yo creo que este, yo creo que este porque me gusta su manera de vestir no es la típica de traje y tal, así, este ya anda con su suetercito y vamos a escoger el club, el club y ese cual voy a escoger como no va a durar mucho este modo carrera, o sea, comparación de otros que duran, pues prácticamente desde que sale el FIFA este va a durar pues hasta que salga el FIFA 21, vamos a ir a Inglaterra y vamos a la Premier y vamos a coger un equipo que lo ha hecho bien en estos últimos dos años y que tiene jugadores bastante interesantes, sin ser de los más top os supongo que ya saben cuál es, Wolves, como vemos tiene un buen presupuesto, o sea, 50 millones, está bastante bien y no sé, o sea, veo que es un equipo con el que se pueden hacer cositas bueno, ya cargó, nos acaban de invitar a un torneo internacional, ya saben que este es como el torneo de pretemporada que hacen todos los equipos, así que vamos a coger el que nos deje más dinero, yo creo o escogemos uno con rivales interesantes, pues realmente ninguno tiene rivales muy interesantes así como Barcelona-Madrid, pero vamos a coger este que deja un poquito más de dinero en caso de que lo ganemos igual yo creo, no sé si lo voy a jugar, lo voy a simular, vamos a ver los mensajes, los primeros FAQs que tenemos aquí Copa Continental Europea, información sobre, ok, nuestras expectativas, llega el primer, ¿qué hice? ok y presentación personal, ok, un poco de un poco igual estos mensajitos, yo creo que da un poco igual vamos a empezar con lo interesante que es que estamos en el mercado de transferencias y las básicas voy a ir conformando un poco el equipo y ahorita que tengo una idea más centrada, se las muestro gente bueno, ya tengo una idea más clara, vamos a jugar obviamente con el esquema que juega los Wolves vamos a respetar su idea, que es dos carrileros largos, dos extremos, un delantero y dos medio centros pero vamos a tener que fichar jugadores, por ejemplo, delantero o suplente no hay y Raúl Jiménez en caso de que se lesione o algo no tenga un suplente, vamos a fichar un delantero bandas, podemos usar estos bandas porque está bien, este neto tiene 19 años y puede mejorar bastante y podense también, podemos jugar con estas bandas centrales, nos falta fichar para mí otro central porque, vean, no tenemos más que este Killman y usamos tres centrales así que para cambios ocupamos otro central un lateral derecho también lo vería bien y otro medio centro, es lo que yo ficharía voy a tratar de ver qué hay en el mercado para tratar de fichar eso y pues ahorita volvemos algo importante como buen equipo de media tabla, vamos a buscar un reclutador y ahora tenemos aquí, vamos a crear la red de reclutamiento para reforzar nuestras fuerzas básicas y como yo creo que donde más factibles que salgan jugadores así jóvenes de media alta es en Sudamérica, vamos a poner, estoy entre Argentina y Brasil, vamos a poner Brasil primero ya después si quieren que ponga Argentina me dicen por ahí, vamos a ponerlo por tres meses y de cualquier tipo, está bien, cualquier cosa puedo recontratar a otro y si quieren que diga Argentina, México, España, que los mande a otras partes me dicen y pues mandar a la red de reclutamiento vamos a los fichajes, bueno ya tengo seleccionados mis posibles fichajes, como ven son bastantes algunos jugadores son de edad, pero es que porque necesito algunos jugadores para competir estos primeros torneos y otros jóvenes para que vayan empujando el lugar, por ejemplo ven que les dije que iba a fichar un central está este bastón y que seguramente lo fiche y sea el central de progresión que vaya subiendo y vaya quitando el puesto a los demás, pero ahorita miren que tengo tres centrales y la verdad les hace falta empaque esos centrales, entonces pensé en un Cellini que ya se le ve ese contrato, entonces tal vez sea fácil ficharlo luego unas laterales, laterales izquierdos tengo a Johnny y al Morans Gidwey creo que se llama o el otro lateral, un lateral izquierdo que tiene mucha progresión en el equipo pero pienso fichar a alguien más para que le compita como Rafael Guerreiro o Alexandro seguramente es Alexandro porque creo que es más fácil ficharlo, más barato aunque Rafael Guerreiro también se puede fichar para medio izquierdo, tiene esa ventaja Fraser también y estos jugadores de Fraser para arriba hasta Bastoni todos estos se les vence contrato, así que seguramente sea fácil ficharlos y tenerlos una o dos temporadas y jóvenes, pienso fichar otra vez a Arons, el lateral derecho, este de Alot no lo voy a eliminar, Barrow, Moeskin, Bastoni seguramente sean los que fiche La Font en portería, es lo que tengo pensado más o menos fichar vamos a ver qué tal serán los fichajes y voy a empezar con los grandes, con los de edad vamos a hacer una pequeña corrección, miré que los que les les vence contrato en un año si espero un poco más, me los puedo llevar gratis prácticamente a todos ya de una edad más avanzada tal vez, pero creo que es mejor esperar así que voy a tratar de fichar a los jóvenes vamos a ir primero directo por Bastoni, que creo que es un central que necesitamos vamos a negociar la compra, no creo que sea muy caro este Bastoni la verdad tenemos buen presupuesto para fichar, así que creo que se puede dar vamos a empezar nosotros con la oferta, ofrecer precio, cambio de jugador también podríamos ofrecerle a otro central y también tener un overbooking en una posición, no creo que esté tan bien seguramente dar este de Asis estaría bien y para que Bastoni vaya jugando, podría estar bien sobre todo porque en un año ya no va a valer lo mismo, Dendokerl está muy bien, este lo tenemos aquí de 24 años yo creo que yo aceptaría si fuera el Inter es un jugador comprobado por una joven promesa como Bastoni podemos considerar intercambiado a Bastoni, pero estamos buscando traer un centro delantero un extremo, un mediocampista Landro Campana, no creo que quieran a él, o sí ah, sí, pues estaría bien darlo, eh uy, 17 millones por Bastoni ¿a dónde vas, compañero? uff Bastoni sí lo quiero en realidad, pero ya sé lo que voy a hacer cláusula de venta, de todas maneras, no creo que se venda ok, vamos al 15%, está bien vamos a poner un 11 y vamos a ver si nos aumenta la oferta o ya la acepta así se está pasando con 17 millones por lo que entiendo es más o menos como que el club quería 20 porque el delantero centro ese uff, vamos a ver, 15, 15 15 son dos millancitos, por favor, Inter eres millonario tienes a Lautaro, Lukaku no, no te pongas así Inter, por favor, no te pongas así uff, yo creo que 16 millones ya hay que llevárnoslo vamos a aceptarlo, ya tenemos a Bastoni en el club de Asi lo voy a tratar de dar en otra transacción tal vez en la de Moiski, no voy a ver aquí más o a Aron, a Aron se lo voy a tratar de fichar yo creo que el Norwich, si le doy a a Saiz, si acepta vamos a negociar el contrato esencial y rotación yo creo que rotación o promesa promesa yo lo veo como por ejemplo, Vinicius es una promesa y es titular prácticamente ah bueno, rotación está bien en lo que le iba a dar antes porque de todas maneras iba a jugar bastantes partidos solo sería prácticamente el único central de revulsivo bueno, para descansar los demás centrales que tendríamos tal vez si deberíamos de quedarnos con de Asis porque para tener dos centrales porque usamos línea de tres, así que tener dos centrales de revulsivo está mal, no está mal contrato de cinco años lo veo bastante bien perfecto, no quiere cláusula de rescisión en eso estamos de cuadro todos, yo creo es súper mala opción eso, cuántos jugadores en la vida real no hemos visto que por una cláusula de rescisión los compran y se van a veces a precios súper baratos no, no, te doy los 37 pero sin prima de fichaje, hermano el puro sueldo aquí no hay prima de fichaje ¿qué es eso de prima de fichaje? le voy a dar 40 sin prima de fichaje y sin bono vamos a enviar la oferta venga, se cerró el trato se cerró el trato con los 40, con los 40 mil no está mal, ¿no? 40 mil es un buen sueldo al final le dimos más de lo que yo quería pero ya la negociación se estaba poniendo difícil venga, vamos a ir por por este Arons vamos a negociar la compra obviamente en Norwich Chile es un equipo que acaba de ascender así que es un equipo que acaba de ascender este año ya solamente nos faltaría fichar si fichamos a Arons nos faltaría fichar a Barrow o King y un medio centro o sea, ya no sería mucho medio centro hay bastantes medios centros buenos así que no, no lo ve difícil este Max Arons lo tomaron al Ofusi Ayer obviamente yo sé que aquí en modo carrera pueden mejorar pero hay jugadores que yo creo que no mejoran mucho la verdad Ofuso Ayer no creo que tenga mucha progresión 11 millones si nos quedamos con Arons jugador de 19 años con mucha progresión por 10 mil yo lo firmo en HD aunque el presupuesto nos está quedando un poco cojo igual ya solo tendríamos que fichar a Barrow la verdad esa es una mejor oferta la aceptamos venga Forádico para mí para mí está perfecto porque así no va a estar molestando de que lo meta a jugar y tal aceptamos estamos de acuerdo en mucha competencia para entrar en la plantilla en este club pero puedo prometer a Arons que está bien ya acordamos su puesto discutimos la duración del contrato 5 años yo creo que 5 años yo creo que lo va a aceptar tiene 19 años no creo que no le guste 5 años Bastoni con 20 aceptó 5 también este Max Arons pinta para ser un buen laterale incluso delantero se me viene a la mente ahorita podríamos fichar a Malen no sé cuánto valga Malen el del PSV Malen se me acaba de venir a la mente Donnie Malen Donnie Malen lo podríamos fichar también y creo que vale bastante similar a Barrow creo que vale bastante similar no creo que Barrow es mucho más barato venga el salario el salario sobre todo porque es la primera temporada sueldo no que es eso de primas de fichaje hermano no voy a quitar esas cláusulas cargos adicionales a tu casa a tu casa 24 sin prima de fichaje que club te pagan eso por favor como si vienes de un equipo de segunda de Inglaterra y vas al Manchester y quieres pedir tu ya prima de fichaje y tenemos a un buen lateral ya ya solo nos faltaría un mediocentro y Barrow o sea el mediocentro todavía no sé cuál va a ser pensaba fichar a Modric pero voy a esperar a que termine su contrato mejor listo ya tenemos aquí a Donnie Malen y McKean que va a ser el mediocentro que voy a tratar de fichar vamos a ir a primera por Donnie Malen porque McKean si no me da el dinero para ficharlo no importa porque tenemos ahí Moranguiz White que lo puedo usar de revulsivo y tal tenemos alguno que otro jugador interesante así que sirve que al PCV yo creo que si va a quedar uno de mis jugadores de esos basura que estoy entregando para reducir el costo un poco porque esos jugadores hay jugadores que yo sé que no voy a utilizar nunca vamos a ver tenemos 18 millones todavía esperemos que no sobrepase el PCV hola se pasó tres pueblos o sea esto y añadir cláusula de venta vamos a ponerle 20% de la cláusula de venta no se pasó tres pueblos con eso 28 millones para esa mejor ficha muy skin para ese dinero mejor ficha muy skin está loco 28 millones se los va a dar nadie se los va a dar 28 millones por Malen está loco está loco está loco está loco pero ¿saben algo? nosotros también estamos locos solo espero que el sueldo de Malen no sea una locura voy a ajustar ahí por el presupuesto de sueldos y eso vamos a llevarnos a Malen es un jugador que yo quiero sobre todo porque no tenemos revulsivos de delantero ok perfecto lo que sí que medio centro yo creo que no vamos a poder fichar a nadie nos vamos a tener que quedar con uno de los jóvenes morros, geek, wipe y alguien más yo creo que ya está así bien terminada la plantilla este sería mi once titular vean revulsivos revulsivos podense malen size puede ser medio centro junto con morros git, wipe rudy de portero banca que está bien o sea el portero da un poco igual aarons, bastoni todavía tenemos a neto vinagre y toda esta morralla que voy a tratar de prestarla cederla a ver si piden algo por ellos si dan algo porque no creo que se utilice ni el 2% de estos jugadores listo ya los hemos ya los he agregado los que yo quiero ceder en la lista de seguidos vamos a este primer partido contra el Sporting de Lisboa creo que es un rival simulable o sea no creo que nos gane el Sporting de Lisboa menos con el cuadro que tenemos y los jugadores que acabamos de fichar las promesas cracks mundiales 0-0 partido aburridísimo que bueno que no lo jugamos tenemos dos ofertas por nuestros jugadores el primero es del Norwich por Ruy Patricio Ruy Patricio es de nuestros jugadores importantísimos de la plantilla así que vamos a rechazar la oferta y Södinger de prestar un portero lo aceptamos por mi Södinger que se vaya prestado para irle dando juego así que por ahí ya prestamos a uno y vamos a simular este partido también contra la Lavez vamos a ver si este si lo ganamos con nuestro equipo titular equipazo prácticamente es el de toda la vida de los Wolves uff gol de Neves y roja gol de Neves y roja por lo menos se ganó el partido y pues vamos a voy a progresar a los siguientes jugadores ya tenemos aquí a los jugadores que les toca la sesión de entrenamiento hoy vamos a simular a ver si alguien sube de media uff nadie de momento bueno Joao sí Jordao creo que se subió ¿no? de 61 a 62 antes del partido tocó una oferta por un año del préstamo de Rasmussen así que vamos a prestar a Rasmussen que se había prestado también me sirve que se habían prestado y dirección internacional solo que ofrecer ok perfecto perfecto pensé que era una oferta de dirección técnica pero no simplemente es una felicitación tranquila tranquila una felicitación tranquila vamos segundos vamos a simular partido Coronia es el primero igual yo creo que tenemos material de equipo para ganar el Coronia bastante fácil uff otro empate este en pretemporada los empates ojito ahí se regalan oferta de transferencia vamos a ver por quién por Traore el Pierre que va a andar comprando Traore por favor ya estamos aquí en la simulación vamos a darle el semifinal del torneo este torneo es por dinerito así que uff goleada triplete de Jiménez hat-trick del goleador uff este partido lo dominamos en HD vamos a jugar esta final del torneo este amistoso obviamente lo vamos a simular no no creo que se pierda es contra el español el español equipo equipo chico equipo que descendió vean vean fácil fácil se ganó el partido con el estoy de Raúl Jiménez papá voy a fuera de cámaras por decir así de relación voy a ver si puedo fichar otro medio centro si no pues así se va a caer ya la plantilla esta es la plantilla vamos a se las voy a mostrar por último así quedó ganamos el torneo de pretemporada es prácticamente la de toda la vida del del Wolves y fichamos a Malin para dejado en promesa Arons y Bastoni vamos a ver si me encanta para fichar a McKinney si no pues así lo vamos a dejar la plantilla y pues díganme que les pareció si les gusta el modo carrera si les gusta que les traiga este tipo de cosas y pues bueno gente aquí me despido y no olviden dejar su like comentar y suscribirse pueden seguirme en Twitter y Twitch que está en mi descripción donde a mí me pueden mandar mensajitos y decir que puedo mejorar y tal también los comentarios me ayudaron muchísimo si me dijeran que puedo mejorar para este tipo de series y pues bueno gente hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!